Cordial saludo, bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bcecommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el concepto Data Minim Data Minim, se dice en español minería de datos Es el proceso de extraer información oculta dentro de los datos En otras palabras, es el proceso de explorar y analizar la información que puede estar implícita en los datos Y que puede ser útil para algún área de la organización Un ejemplo claro del Data Minim es, por un lado tenemos transacciones de compra Y el Data Minim lo que permite es identificar comportamientos de compra de acuerdo a las transacciones Es decir, de acuerdo a una información de datos, genera información variosa para la organización Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso.vccommerce.com En el sitio vccommerce.com, además de la totalidad de los videos de este glosario Encontrarás la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!